¡Era! ¡Buen día hoy! ¿Estás bien? ¿Estás bueno, no? ¡Hombre! Más ahorita no puedo ser. No suele ser habitual comenzar la vendimia con lluvia, pero así ha sido. En esta finca en La Jeria, donde se recogen las primeras malvacías para realizar principalmente variedades espumosas. Pero, ¿qué cosecha nos llega este año 2021 en cuanto a calidad y cantidad? Yo creo que va a ser una cosecha media. La calidad está siendo buena. Yo particularmente tengo buena uva, buena uva malvacía. Yo le vendo a una bodega el grifo y ellos están contentos conmigo. Y creo que va a ser para mí particularmente hacer una campañita media buena. Este año está mucho mejor que el año pasado, la verdad. ¿Y a ti le gusta el campo? Sí, bueno, yo vivo en el campo, vivo en Masdalle, concretamente. Alrededor allí de Viña, allí prácticamente donde están casi todas las bodegas de la isla. Francisco nos cuenta que las bodegas están pagando en tiempo y forma sobre los dos euros el kilo de uva. Están portando bien porque están pagando en plazo y en eso no... Y las subvenciones también este año también las han pagado en plazo. Si hallacamos un poco que el gobierno de Canarias se acuerde más de nosotros y aumenten el tema de las subvenciones porque es lo que nos puede sacar del pozo este donde estamos, ¿no? De que la gente está abandonando la finca y es un medio negocio muy poco rentable. Muy esfuerzo, mucho esfuerzo y poca rentabilidad. Este joven nos cuenta cómo es una jornada de vendimia. Sí, una parte sí, a ver, recogiendo uvas, a las 7 de la mañana, está bien, hasta las 1, más o menos, 2, 3, y así todo el día. ¿Y el vino te gusta? El vino no, no solo beberlo, pero no sé, para piezas sí. Lo que sí parece es que no llega el cambio generacional y que cada vez se ve a gente más mayor recolectando la uva. Este puede ser el gran problema del vino de Lanzarote en el futuro.